Con conciencia de clase y de pertenencia al movimiento de los trabajadores incapaces de lograrlo en el gobierno de los gobiernos. En un ambiente de alegría, donde estamos entonces a la espera de la llegada del primer mandatario nacional de la República Baleariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en este acto histórico y es la firma de la Convención Colectiva Única Unitaria que agrupa a los tres gremios del Ministerio. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Aprestan ustedes a través de las cámaras de venezolana de televisión la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en este acto histórico, por primera vez lo decía hace minutos acá desde el Salón Ayacucho, el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbalo Isturiz, que es un acto de historia donde por primera vez en nuestro país los obreros, el personal administrativo y el personal docente van a disfrutar de las mismas reivindicaciones laborales, gracias a este esfuerzo que realiza el Ejecutivo Nacional, a la cabeza del presidente Nicolás Maduro Moro, y por supuesto a todo el gabinete y el sector educativo de nuestro país, un acto de justicia, de inclusión y de igualdad. Están presentes acá, personal del Ministerio del Pueblo Popular para la Educación, agrupados ellos en 17 federaciones, donde entonces en pocos minutos el presidente obrero de la República, Nicolás Maduro, va a firmar esta convención, está en esta oportunidad saludando a los presentes, a todas las personas y todo el personal trabajador de la educación, tremenda responsabilidad la de estas personas que son los encargados de la educación de nuestros niños, el futuro de la patria y que a lo largo de toda la trayectoria del gobierno bolivariano han disfrutado de excelentes reivindicaciones y cabe destacar, importantísimo resaltar, que aún no se ha vencido la contratación colectiva pasada, se vence en el mes de mayo y ya a un paso adelante, lleva al gobierno revolucionario y ya hasta hoy, entonces firmando esta nueva convención colectiva. A continuación, palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Aristólico Turis. ...convención unida y unitaria de los trabajadores de la educación. Recordábamos que la discusión de esta primera convención colectiva se instaló el 5 de noviembre y hoy estamos dando conclusión feliz a la firma del contrato. Decíamos, Presidente, que usted logró materializar un sueño del Magisterio, un sueño histórico del Magisterio. Nosotros peleamos toda la vida, Presidente Maduro, por lograr un solo contrato de obreros, de administrativos y docentes y se vino a lograr con usted en la Presidencia de la República. ¿Era necesario un presidente obrero que quisiera este llamado? Vamos a comenzar este acto histórico, por eso es un acto histórico. Vamos a comenzarlo con el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón. Sí, soy yo. Pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias por ver el video! 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 del Poder Popular para la Educación, quien resaltaba el papel protagónico de la mujer venezolana y la responsabilidad de llevar el país adelante a propósito entonces de esta guerra económica que estamos enfrentando. Ella se compromete como mujer venezolana y trabajadora a seguir luchando desde el sector educativo para que Venezuela sea una potencia a nivel mundial, como lo soñó el comandante supremo Hugo Chávez. Ella resaltaba todos los logros y toda la participación de la mujer en las diferentes áreas educativas de nuestro país y reafirmó su participación protagónica en el proceso del socialismo. Bueno, hemos escuchado la voz de los trabajadores administrativos. Vamos a escuchar ahora la voz de los docentes. Y es bueno recordar que hay nueve organizaciones de docentes, organizaciones sindicales. Yo quisiera, presidente, aprovechar para recordar aquí lo que fue la primera huelga nacional del magisterio. El primer contrato colectivo que firmamos. Yo tuve el honor de formar parte... ¡Epa! ...del primer comité de conflicto. ¿Ah? ¿Hay aquí alguien que se acuerde? Aura. Aura. A tú. Pocos se acuerdan. Bueno, presidente. Y allí, la primera vez... Fíjense ustedes todo lo que hemos transitado. Y desde ese día, desde ese momento, se planteaba el contrato único. Y no fue posible en tantos años. ¿Qué haría Maduro para hacer posible que en esta oportunidad se lograra el espíritu revolucionario de cada uno de los trabajadores también? Vamos a escuchar la palabra de Orlando Enrique Pérez, representante de los docentes. ...del Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria del Magisterio Sinafum. ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive! Un saludo patriótico, bolivariano y socialista a todos los trabajadores de la educación. Debo saludar a todos los presidentes y presidentas administrativos y obreros que nos dieron todo el apoyo para lograr esta convención colectiva que sin el esfuerzo de nuestros amigos administrativos y obreros, no hubiese sido posible hoy tener una convención única y unitaria. Yo quiero un aplauso para todos mis compañeros del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Igualmente, recordar que las 17 organizaciones, a pesar de nuestras diferencias ideológicas y políticas, hicimos un esfuerzo para que hoy esta convención colectiva estuviera lograda y firmada. A pesar de que hubo quienes tuvieron planes fuera de la necesidad de los trabajadores, que no quisieron reconocer que a pesar de las dificultades en las cuales nos ha asumido desde el exterior el imperialismo norteamericano, desde el interior las empresas que todos sabemos que hoy son enemigas de la población y que son conspiradoras permanentes para evitar que construyamos un nuevo Estado, un Estado no capitalista, un Estado no burgués, un Estado como está plasmado en el preámbulo artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El trabajo y la educación son las columnas vertebrales para lograr tener a una sociedad de igualdad, de equidad y de justicia. Hoy vemos cómo el imperio norteamericano en América Latina está intentando tumbar a aquellos gobiernos democráticos, progresistas, que decidieron ser libres, soberanos e independientes. Vemos lo que ocurre en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. Vemos cómo Macri, que llegó al poder en Argentina, hoy ha votado a 100 mil trabajadores de la administración pública en un país que venía avanzando posteriormente al corralito. O sea, en Venezuela, hoy con un presidente obrero, amigo nuestro, fundador de la Fuerza Bolivariana Magisterial, de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, un presidente obrero, en medio de la crisis tan grave que hemos tenido, ha hecho un gran esfuerzo y al magisterio le ha dado la oportunidad de que sus obreros, sus administrativos, sus docentes tengamos una convención que ronda el 125% de aumento a nivel nacional a pesar de la crisis. El magisterio venezolano, los trabajadores de la educación, como bien dijo uno de los mejores ministros que ha tenido la revolución bolivariana y que me disculpen el resto de los ministros, Aristóbulo Isturio, a quien reconocemos su liderazgo en el magisterio. Bueno, Aristóbulo, tiene más aplausos que uno, ¿vale? Aristóbulo, siempre nos decía, Nicolás, te puedo llamar Nicolás porque eres mi amigo. ¿Cómo me llamo así? ¿Cómo te llamas? Llámame Gregorio. Está muy bien. Fíjense lo siguiente, siempre nos decía Aristóbulo que el primer soldado de la patria, de la revolución, es el maestro. Y nosotros los maestros y maestras de este país, presidente, hoy podemos decir que no basta con todo el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno en materia de contrato colectivo, que no basta con las canaimas, que no basta con los libros, que no basta con el PAE. Es necesario que los maestros, el ministerio, los trabajadores, logremos la transformación de la educación en esta coyuntura tan grave que tenemos, que hoy ser bachaquero es ser un conspirador contra la patria. Y es necesario, mano dura, camarada Nicolás, como dijo Hugo Chávez Fría, mano dura, mano dura contra los conspiradores. Los trabajadores de la educación, podemos asegurarles, presidente, que en la discusión de la convención colectiva nos preguntábamos, no importaba el aumento que nosotros podríamos conseguir, si sigue la especulación, si sigue el acaparamiento, si sigue la extracción de alimentos, ningún salario nos va a servir. Y por eso queremos proponerle hoy lo siguiente. Los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los bomberos, los policías, los militares, usted una vez nos propuso un primero de mayo el mercado obrero. Nosotros creemos que con el control de los trabajadores y nuestro gobierno, de ese mercado obrero, no podrá el bachaquero porque será por nómina, por nómina, por nómina que nosotros podamos adquirir los alimentos. Estamos hablando de más de 10 millones de personas a nivel nacional. El tema de las clínicas privadas y los HCM, presidente. Sinafum puede decir que junto a la hoy ministra de salud, hicimos grandes movilizaciones por un baremo que trajera como consecuencia control y seguimiento a los costos en la clínica privada. Y no pueden los contratos colectivos seguir aumentando el capital de quien hoy nos quiere tumbar, de quien nos quieren tumbar. Y por eso debemos articular Ministerio de la Salud, el IPASMED y los diferentes organismos de nuestro gobierno e instalar nuevamente las mesas de salud. Instalar nuevamente las mesas de salud. Y yo le aseguro que todos los trabajadores estaremos articulando y echándole esfuerzo con nuestro gobierno para derrotar a quienes pretenden seguir robándose el tesoro nacional a través de los contratos colectivos. Nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Número tres. Queremos también expresar que debe existir una articulación con el Ministerio de Hábitat y Vivienda porque los trabajadores de la educación que hemos escuchado en el Poliedro y en otras intervenciones de nuestro presidente expresar a pesar de que en la convención colectiva hay una cláusula sobre el tema de la vivienda nosotros queremos hacer propuestas sobre el tema de la vivienda y queremos acompañar a nuestro gobierno en esa dirección y evitar inclusive aquel problema que se ha presentado en algunas urbanizaciones donde nosotros hemos dicho tenemos la disposición para no solamente vivir en esas urbanizaciones sino que queremos como educadores que somos, como trabajadores de la educación ayudar a la formación permanente de esas comunidades. Y tercero, para culminar, presidente, amigo Nicolás Maduro compañero de historia y de clase decirle que los trabajadores de la educación entendemos que en este momento lo importante es lograr una propuesta curricular que traiga como consecuencia lo que Simón Rodríguez nos dijo lo que Simón Rodríguez y Bolívar nos expresaron que es necesario que nuestros estudiantes tengan un oficio y que cooperen y nosotros los trabajadores también con el tema del proceso productivo nunca podremos ser libres nunca podremos ser independientes si no logramos que la educación vaya de la mano de la revolución bolivariana entendemos los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno un esfuerzo grande pero es necesario redimensionar no solamente desde el punto de vista curricular sino de la atención y la transformación del Ministerio del Poder Popular para la Educación porque la revolución debe avanzar en todos los espacios acompañados fundamentalmente de su trabajo de la educación de su estudiante y su comunidad educativa el 184 de la constitución lo establece de manera clara y creo que a través del Congreso de la Patria del sector educativo debemos lograr aportar nuestro pequeño grano de arena para que se profundice entonces la revolución gracias presidente por el apoyo que nos ha dado en esta convención colectiva iremos por toda la patria a seguir haciendo nuestro gran esfuerzo cuente con nosotros que la patria cuente con sus maestros sus obreros y sus administrativos y puede estar seguro que el saldo organizativo de esta convención colectiva que es la conformación de una confederación de trabajadores de la educación no va a dejar más ni a Latinoamérica ni a la patria ni al pensamiento de Hugo Chávez Frías muchas gracias y buenas tardes Orlando Enrique Pérez Oropesa representante de los docentes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación y también presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial Sinafú con importantes propuestas propuestas encaminadas del sector educativo de los trabajadores educativos de nuestro país para este gran congreso de la patria que se va a ejecutar el próximo mes de abril acá en Venezuela Entre las propuestas destaca entonces la creación del mercado obrero para garantizar y contrarrestar estos ataques de los llamados abachaqueros en nuestro país esto ha sido una de las propuestas más fuertes que ha presentado este trabajador de la educación la articulación también con el Ministerio de Vivienda y Hábitat Bueno, compatriota y la educación debe ir Hemos escuchado representantes de los obreros y la transformación del magisterio representantes del personal administrativo representantes de los docentes yo creo que antes de proceder a la firma es bueno recordar a dos grandes maestros que llevamos en el corazón y en el alma uno de esos maestros Simón Rodríguez Presidente en aquella época en la cual los pueblos de América Latina luchaban por su emancipación y su independencia y rompían con las colonias con las potencias europeas el dilema era ¿qué hacer? ahora que rompemos con las potencias europeas era ¿cómo formar repúblicas? ¿cómo formar nuevas repúblicas? y fue donde apareció Simón Rodríguez y dijo aquella frase histórica si quieren tener nuevas repúblicas empiecen por formar nuevos republicanos sin nuevos republicanos no habrá nuevas repúblicas y esa es una tarea de la educación es una tarea de los docentes y hay que recordar hoy también a Luis Beltrán Prieto Prieto decía que la escuela debe parecerse al país que queremos porque si la escuela reproduce el país que tenemos se repite no hay cambio no hay transformación es una escuela atrasada es una escuela reaccionaria es una escuela de derecha para que la escuela sea una escuela revolucionaria una escuela transformadora tiene que formar para el país que soñamos para el país que queremos para el país que aspiramos la constitución nuestra es una constitución programática no es el país que tenemos es el país que queremos la escuela debe formar para eso y en la escuela es importante la tarea del obrero la tarea del administrativo la tarea del docente esa es una misión que tenemos por eso Orlando recordaba que siempre hemos sostenido que el primer soldado en una revolución es el maestro porque tiene la tarea de formar al nuevo republicano para poder construir república fíjense que cuando las maestras salen en la mañana que van a trabajar y el marido le dice para donde vas mi amor la maestra le debe decir hacer república mi vida porque nosotros somos como decía Simón Rodríguez hacedores de república constructores de república Simón Rodríguez lo llamaba alfarero de república es decir hacedores de república entonces vámonos de aquí después que firmemos el contrato a hacer república muchachos por toda la patria vamos a invitar a los representantes del sindicato del personal obrero del ministerio de educación del poder popular para la educación a la firma Ciudadanos Jesús Pacheco representante de la federación nacional de obreros bolivarianos al ministerio de educación y deporte esto es histórico esto es histórico esto hay que recibirlo parado y con un aplauso camarada bien en este ambiente de alegría y de sueño consolidado los docentes y los trabajadores de la educación en general aplauden este nuevo logro del gobierno bolivariano y comienza entonces esta firma histórica de este contrato colectivo único y unitario Ciudadanos Renato Hurtado presidente de la federación nacional revolucionaria de trabajadores y trabajadoras del sector público la clase obrera de la clase obrera unida jamás será vencida. Gracias a los esfuerzos y al trabajo articulado de todo el personal con el gobierno bolivariano se ha materializado este sueño y esta lucha que viene de años en nuestro país. El sindicato del personal administrativo del Ministerio del Poder Popular para la Educación Ciudadana Mirta Torres Presidenta del Sindicato Nacional de Empleado Público Ciudadana Yaceli Guerrero Presidenta del Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos del Ministerio de Educación Yaceli, era para que firmara, no para que besara. Ciudadano Julio Vargas Presidenta del Sindicato Nacional de Empleado Público del Ministerio de Educación Ciudadano Ciudadano Nersi Pérez Presidenta del Sindicato Nacional Revolucionario de Empleado Público del Ministerio de Educación Representante de los Sindicatos del Personal Docente el Ministerio del Poder Popular para la Educación Ciudadano Orlando Pérez Representante del Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Rafael Chacón lo que pasa es que tiene ya otra cara ya un señor mayor el ciudadano Ministro del Trabajo Osvaldo Vera Ciudadano Ministro de Educación Rodulfo Pérez Y ahora el presidente obrero el hijo de Chávez Nicolás Maduro Moro aprecian ustedes a través de las cámaras de venezolana de televisión en cadena nacional el momento en el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro firma esta convención colectiva única y unitaria que va a beneficiar a todos los trabajadores del sector educativo de nuestro país Bueno, fíjense ustedes oigan ustedes todo esto, ¿no? para que vean el valor que tiene este acto en mayo del 2015 el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado público a todas las organizaciones sindicales a presentar una convención colectiva única que amparara a los docentes, administrativos y obreros del Ministerio del Poder Popular para la Educación Al mismo tiempo el presidente decretó medidas para la protección de las y los trabajadores de la educación incrementó el salario mínimo actualización del tabulador de la Administración Pública Nacional y asignó un aumento de salario del 50% para las y los docentes y de aquella fecha ahora está hoy firmando el contrato colectivo en medio de las dificultades que atraviesa el país en este momento, en otra época histórica estaban convenciendo al pueblo estaban convenciendo al pueblo para que aceptara que le bajaran los salarios a los trabajadores como se hizo en otras épocas ahorita, en medio de las dificultades la línea del presidente Maduro ha sido primero, proteger a nuestro pueblo por eso, presidente usted tendrá el respaldo de los trabajadores y de su pueblo en las medidas que toma tiene la palabra el presidente obrero Nicolás Maduro Bueno, buenas tardes a toda la patria venezolana que nos ve y nos escucha a través de esta cadena nacional de radio y televisión. En este día 29 de marzo, se va marzo y el primer trimestre y la revolución cabalga, la revolución batalla, la revolución lucha. Bienvenido a Abril, ya se anuncia Abril de batalla, Abril de patria, Abril donde tiene que llegar la lluvia. De bendiciones, Abril, acabamos de pasar una Semana Santa extraordinaria, fuera de serie, ¿no? Bueno, los corresponsales internacionales que vienen para acá y le dan una orden al de CNN, vaya para allá porque el gobierno va a caer y la revolución se acabó. Y el hombre pasa un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Y después llega Semana Santa y va para las playas y dice, yo no sé, pero creo que en Miami está un poquito disvariado. Así son las cosas. Así que le damos un saludo muy especial a todo nuestro pueblo. Hoy, martes 29 de marzo, a los vicepresidentes, compañero Aristóbulo, vicepresidente Jorge Arriaza, a los ministros, compañero Rodulfo, Osvaldo Vera, a todos los dirigentes y líderes del Magisterio Venezolano, a todos los dirigentes y líderes, los trabajadores, trabajadoras, obreros, a los dirigentes del movimiento estudiantil, de la OBE, de la Federación Venezolana, de estudiantes de educación media, ¿cómo? Los movimientos, el movimiento bolivariano de familia, un abrazo a las madres y padres procesadoras y procesadores, a la misión Robinson, está por aquí también, y todas las misiones educativas. Yo quise que este acto lo hiciéramos aquí en el Salón Ayacucho, lugar de tantos eventos históricos y lugar donde se ha construido la ruta de la patria del siglo XXI. Aquí, este lugar que nos trae tantos recuerdos de batallas dadas, de batallas ganadas, de batallas complejas, en el Salón Ayacucho, del Palacio de Miraflores. ¿Y ustedes saben por qué quise que se hiciéramos aquí? Porque esta es la casa de ustedes, la casa del pueblo, la casa de los trabajadores, la casa de las trabajadoras. que firmáramos este contrato único y unitario en su casa, en nuestra casa. Hace tiempo que dejó de ser la casa de los mercaderes del templo, porque llegó, llegó el látigo de la justicia de la mano de nuestro pueblo. Desde que Chávez entró aquí, un 2 de febrero del año 1999. Entró. Luego hubo unas horas, recuerdan ustedes, ¿no? 11, 12, 13 de abril del año 2002, lo que estaba muy jovencito. ¿En qué año naciste tú, Carlos? En el año 2000. Tenías dos años, Carlito. Ahora tienes 15 años. 15 años, ¿vale? Bueno, ¿y por qué no me dijiste que sí? Cuando digo 14, me corrige. Carlitos y, bueno, Walter, creo que se llama por aquí, ¿no? Del 23 de enero, y las muchachas tienen 14. Ustedes tenían un año, dos años o no habían nacido. Cuando la oligarquía aplicó todos sus métodos de guerra, logró derrocar al comandante Chávez por 47 horas y se vinieron a este mismo salón a disolver la constitución, el objetivo de ellos. Esta niña que está aquí, ahora tiene 15 años, igual que ustedes. Esta niña bella que está aquí, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Majestuosa, histórica, esta niña tenía dos años y llegó Herodes, aquí Herodes, con un puñal a matarla, la apuñalearon, pero nosotros pudimos rescatarla a tiempo y en 47 horas el pueblo y la Fuerza Armada acabaron con el intento de restaurar la República Oligárquica y Burguesa, como lo acabaremos siempre, como lo acabaremos siempre. y esta niña fue restituida y aquí va a 15 años y pasarán los años y las décadas y llegará el próximo siglo y aquí estará la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, creada por el proceso popular constituyente de Chávez. Defendámosla, no dejemos que la apuñaleen ustedes, jóvenes de la patria, aquí está la garantía más grande de la paz. Esta constitución es la garantía más grande de la paz de la República y sabemos que desde Washington no sólo se ha dado la orden de sacar a Maduro, como lo dijo Obama, el inefable Obama, como dijo Fidel Castro, ustedes leyeron en el artículo de Fidel Castro ayer, el hermano Obama, el hermano Obama mandó a derrocar a Maduro, la orden está dada, lo declaró en CNN antes de ir para Cuba y Argentina, dijo, en sus palabras, ustedes saben, con su sonrisa, el marketing, yo creo que en Venezuela llegó el momento de cambiar al gobierno pronto. ¿Qué significa esas palabras en la boca del jefe del imperio más poderoso que hay sobre la tierra? Es una orden, no es un comentarista deportivo, puede que comenta, ¿no?, que el equipo de fútbol, el equipo tal, juega aquí, juega mal, jugó mejor, ¿verdad? Es una orden, pero no solamente se ha dado una orden de derrocarme, que no es derrocar a un ser humano, a una persona, a un venezolano, Nicolás Maduro Moro, no, la orden que se ha dado es destrozar la constitución, acabar con la constitución y acabar con los logros y derechos que ha conquistado el pueblo con la revolución bolivariana, destruir la esencia misma de nuestra patria, esa es la verdad. ¿Y quién va a poder más? Obama, el imperio y sus amenazas, o el deseo y el amor profundo que tenemos nosotros por tener patria, por tener paz. ¿Quién va a poder más? ¿La fuerza de un pueblo que ama su patria o las amenazas de un imperio decadente? ¿Ah? Todo esto es importante nosotros reflexionarlo, porque lo decía el profesor Aristóbulo, lo comentábamos con el profesor Rodulfo ahora antes de venir a este evento y lo dijeron Mirta, trabajadora administrativa, extraordinaria y hermosas palabras ha dicho Mirta, auténtica de su corazón, ¿no? La felicito. Lo decía también Pacheco, a ti nadie te debe decir Hermenegildo. Ustedes no sabían, Pacheco se llama Hermenegildo, Jesús Hermenegildo. Pero el mejor Pacheco, ¿verdad? Pacheco viene en diciembre y se queda. Lo decía Pacheco también y lo decía mi querido amigo el profesor Orlando Pérez. De petare pa'l mundo, pues. Profesor Orlando Pérez. Estamos firmando, para que sepa toda Venezuela, el primer contrato colectivo de la historia de Venezuela que tiene características de ser contrato colectivo único y unitario de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras de la educación venezolana, de las maestras, de los maestros, de los profesores, de los trabajadores administrativos, de los obreros, de las obreras, de todo el personal que elabora para la educación pública venezolana. Todo el personal, un hecho único en nuestra historia. El magisterio venezolano, cuando uno dice magisterio, le suena a Prieto, maestro Prieto, querido maestro de todas las generaciones. Si uno dice que el comandante Chávez es el más grande bolivariano que ha existido en nuestra historia, también tendríamos que decir que el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa es el más grande robinsoniano, seguidor de Simón Rodríguez que ha tenido Venezuela y creo que América Latina. El hombre que lo interpretó y lo llevó a la práctica, el maestro Prieto. Hay que reivindicarlo cada vez más en su obra. Saludo, nos está visitando el gobernador del Estado de Aragua, Taret El Aysami, por favor, gobernador. he mandado a llamar especialmente después de la intervención del profesor Orlando Pérez, he mandado a llamar especialmente al ministro de Alimentación y a la ministra de Salud para concretar las propuestas que ha hecho el profesor Orlando Pérez. Bueno, fíjense ustedes, lo decía Mirta, en medio de esta circunstancia de guerra económica que no ha cesado. Yo lamento decirlo, que hay sectores de la burguesía que lo que están es incrementando la guerra. ¿Está bien? Nosotros lo que vamos a incrementar es la agenda económica, los 14 motores y la construcción de lo nuevo. Y en la construcción de lo nuevo nos toparemos con ellos y tomaremos con firmeza y mano dura las medidas que hay que tomar contra los que mantienen la guerra económica contra el pueblo. sin desesperación, sin desbocarnos, con equilibrio, con firmeza y con justicia. A cada bachaquero, a cada parásito burgués le llegará su sábado. No nos desesperemos, nosotros estamos construyendo un proyecto de largo aliento, profundo, que tiene que ser construido con base firme y tenemos nuestra agenda económica bolivariana, nuestros 14 motores todos los días activándolos y nosotros nos topamos con ellos. Hay muchos sectores empresariales que se han incorporado. Hoy se reunió el Consejo Económico Productivo, se reúne fijo como un reloj todos los martes a las 10 de la mañana y ahí están incorporados importantes sectores empresariales en cada motor en cada motor están los sectores empresariales que bueno, dijeron, está bien, vamos a construir esta patria. Yo les tendí la mano y estamos trabajando juntos como debe ser, eso es lo que nosotros queremos. Pero el que continúe en su línea, como saben ustedes y hemos descubierto en las últimas semanas, de guerra contra el pueblo, bueno, preparémonos, preparémonos para que esta inmensa fuerza que se está levantando en Venezuela regularice donde tiene que regularizar las situaciones que tenemos que corregir, porque hay que corregir muchas situaciones, pero corregirlas para siempre, no corregirlas para un día o para una semana o para dos semanas. Así que hay que verle la cara a la caída de los precios de Venezuela. Un país que tuvo ingresos hasta de 3.500, 4.000 millones de dólares en un mes, en un mes, por ejemplo, en un mes como enero, en el 2014, ingresaron 3.500 millones de dólares, 2014. Este año ingresaron 77 millones de dólares. En febrero ingresaron, ¿cuánto ingresó? 70 millones de dólares. Afecta las importaciones complementarias a un país que compra y consume muchísimo. Afecta los insumos que necesitamos para producir y transformar en la industria los bienes y servicios. Afecta a un país. Afortunadamente, Aristóbulo, la revolución bolivariana, logró liberar el presupuesto y el funcionamiento de la nación del ingreso petrolero. En el año 1998-1999, para que ustedes tomen nota, hombres y mujeres de la educación venezolana, en el año 1998-1999, toda la década de los 90, el presupuesto de la nación dependía el 70% del ingreso petrolero. Quiere decir que si eso fuera así hoy, nosotros casi hubiéramos tenido que bajar a la Santa María y irnos para las montañas a resistir. Porque aquí no nos vamos a rendir en ninguna circunstancia jamás. Nunca, en ninguna circunstancia la patria se va a entregar. La independencia y la dignidad conquistada se va a negociar o entregar ante nadie. bajo ninguna circunstancia. Pero la revolución fue construyendo un sistema tributario, fue construyendo una cultura tributaria y fue contribuyendo nuevas fuentes de riqueza física, financiera y material nacional en Bolívar. Y yo les puedo decir a ustedes hoy por hoy que el 90%, 90, un poquito más, 91%, 91% del presupuesto nacional y de los gastos e inversiones que necesita la República en Bolívares para su funcionamiento vienen del trabajo, la producción y el cobro de los impuestos nacionales. Hemos liberado la inversión nacional y el presupuesto de la dependencia petrolera. Esto es muy importante entenderlo. Por eso yo lo explico en cadena nacional porque si lo explico fuera de la cadena los medios me censuran. Me censuran, esto no lo sacan porque para mañana ya tienen los titulares aprobada ley criminal. Lo están aprobando en la asamblea hoy. Le metieron un fast track de un día para otro y están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Es la verdad. Tenga la seguridad que esa ley por aquí no pasa caballero. Lo sepa la derecha nacional e internacional. Leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán. Por aquí no pasan. hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Y estos temas que son temas clave de la protección social de la vida social de la república lo callan. No a las provocaciones. Estos temas los callan. Ahora, no es poca cosa lo que estamos nosotros y lo que estoy haciendo yo para administrar los recursos menguados que ingresan en divisas y liberar a nuestro país así como lo liberamos al presupuesto nacional y a los gastos de inversión nacional lograr liberar al país de la dependencia de las divisas petroleras. Es la tarea que he asumido. Independizar a Venezuela del petróleo. Ahora, eso no va a ser de la noche a la mañana. Aquí nadie venga a caerse a coba. A veces yo veo algunos comentaristas por allí opinadores Maduro que des soluciones y que haces tú y que haces tú es Maduro nada más es muy fácil hablar gamelote y gamelote y gamelote y cuántas papas produce y cuántas cosas hace para que esta república tome el rumbo del desarrollo y la prosperidad económica que va a tomar gracias a la inmensa mayoría de este país que la amamos porque los que amamos esta patria la vamos a hacer próspera y la vamos a independizar de los vaivenes del petróleo y de la guerra económica la vamos a independizar tenemos un plan tenemos un proyecto de patria tenemos un plan tenemos una estrategia tenemos una agenda tenemos los 14 motores tenemos pueblo para hacerlo tenemos amor aquí amor pasión lo hacemos con un amor infinito porque ninguno de nosotros representa ningún grupo económico ninguno de nosotros le recibe órdenes en inglés a ninguna embajada ninguno de nosotros representa los bufetes de los multimillonarios que hacen las leyes para la asamblea nacional de caburguesa nosotros solo representamos y respondemos a una sola voz la voz del pueblo trabajador la voz del pueblo humilde la voz de la patria que tiene dignidad y que le dice a esos imperios aquí no se rinde nadie todo esto es importante reflexionarlo todos los días y convertirnos en multiplicadores de la verdad como nuestro señor jesucristo multiplicó los panes los peces y el amor amén 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 estamos en tiempo de ascensión ¿verdad? este es tiempo de ascensión del señor así que hay que portarse bien Alexi Corredor y a ti lo único que te queda es una alternativa portarte bien de hace tiempo ¿verdad? amén así que es importante todo lo que es el esfuerzo que se hace en mayo del año pasado nos reunimos recuerdo en el hotel Alba Caracas ¿verdad? hicimos una asamblea general de todos los movimientos educativos y de la educación en Venezuela allí yo di la orden de iniciar porque fue una propuesta que surgió de las bases di una orden de iniciar la discusión del primer contrato colectivo único y unitario en la historia de Venezuela para todo el sector educativo Aristóbulo cuando yo di esa orden el petróleo estaba casi a 70 nadie podía pensar que el petróleo iba a llegar a 20 nadie Carlitos nadie después empezó el estudio el debate no fácil siempre hay conflictos unos piden aquí otros piden allá hemos firmado este convenio colectivo tengo que decirlo con las 17 federaciones y sindicatos que representan a todas las voces del magisterio y del sector educativo venezolano quiero agradecerle a los sindicatos y federaciones no revolucionarios no chavistas que han participado en un proceso nada fácil solo posible en revolución solo posible en revolución cuando yo di esa orden las condiciones no eran las que después tuvimos que enfrentar en septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero y cada vez que el ministro Rodolfo Pérez me consultaba va esto pasa esto pasa aquello yo le decía conversa discute lleguen a un acuerdo y avancen yo quiero firmar en el primer trimestre de este año 2016 con guerra económica con bajas de precios petroleros quiero firmar el primer contrato único y hoy lo hemos logrado palabra cumplida palabra empeñada misión cumplida fíjense ustedes en 60 años de majestadio ¿verdad? Aristóbulo Aristóbulo es historiador ¿vale? fue presidente de Suma de Suma Caracas líder del magisterio muchos de ustedes lo conocieron y bueno sigue teniendo un liderazgo Aristóbulo es para el magisterio como el general en jefe en el ejército y la fuerza armada el general en jefe Pérez Arcai Aristóbulo es el general en jefe Pérez Arcai del magisterio venezolano maestro de maestro ¿verdad? maestro de maestro es Aristóbulo miren en 60 años de magisterio vamos a hablar solo del magisterio un pequeño ejemplo para no extendernos tanto se han firmado siete convenciones colectivas incluyendo esta si contáramos esta sería la octava vamos a contarla así en épocas de la cuarta república de la larga cuarta república no solamente el punto fijismo de la cuarta república se firmaron se firmaron dos convenciones colectivas paupérrimas donde siempre los llamados dirigentes sindicales traicionaron a sus bases en medio del plomo y la peinilla aunque los muchachos más jóvenes no saben lo que es la peinilla ni lo van a saber porque aquí no va a gobernar Ramos Aluc ni va a volver la peinilla jamás ni el dispare primero y averigüe después bueno y en tiempos de revolución son ocho contrataciones en 60 años y en 17 años de revolución se han firmado seis contrataciones colectivas para dignificar proteger abrazar al magisterio yo creo que nadie ni en Venezuela ni fuera de nuestro país puede desconocer todo lo que la revolución bolivariana y nuestro comandante Chávez hemos hecho por la educación venezolana como la educación venezolana ha expandido sus horizontes no solo desde punto de vista cuantitativo convocando a miles de niños y jóvenes incorporando a miles de familias en los procesos educativos sino en todos los procesos pedagógicos y que incluyen la calidad de la educación y de las condiciones de trabajo es mucho lo que se ha avanzado hay muchas cosas por hacer es muy triste la vida solo es vida si hay cosas pendientes sueños por realizar sueños por realizar problemas por resolver así solo es la vida como lo dice el Papa Francisco ustedes no han leído al Papa Francisco ¿no? Papa Francisco sabio el Papa Francisco ¿no? en su proclama por la felicidad no sé si lo tenemos por ahí una proclama bellísima pues habría que ponerle música tendría que salir uno de nuestros cantantes grupos musicales y ponerle músico eso es una belleza ustedes no la han leído se las voy a leer porque es el concepto de felicidad que maneja la revolución bolivariana nosotros somos felices en la medida que realizamos nuestros sueños los sueños de los fundadores y en la medida que enfrentamos problemas dificultades y nos sentimos poderosos para superarlos para crecer nos por encima de las dificultades de los dolores aquí la tengo mira así que es tanto lo que he hecho decía el profesor emérito Orlando Pérez que efectivamente lo que se ha avanzado ¿no? él lo decía empujando hacia adelante todo lo que es los procesos de participación educativo desde el primer nivel del simoncito la educación inicial la educación primaria la educación secundaria en los liceos la educación universitaria agarró estos récords de participación nuestra juventud más joven de 18 a 35 años no sabe lo que es bachiller sin cupo ya los problemas nuestros son otros es como garantizar el desarrollo de ese profesional de ese técnico superior que estamos graduando ya ese es el otro problema que tiene el país como insertarlo en los motores de desarrollo económico social cultural del país a todos los muchachos jóvenes y a través de las misiones a los menos jóvenes que se están graduando como ingeniero médico médica abogado etcétera etcétera ¿verdad? pero además desde el punto de vista cualitativo todo lo que se ha hecho para mejorar los programas educativos mejorarlo formar formar en una concepción histórica a hombres y mujeres cultos con un concepto científico de la vida con una conciencia crítica y con un ideal de patria con un sentimiento de patria no es formar a cualquiera con un compromiso y una pertenencia como venezolano como venezolana como latinoamericano con una visión clara de los fundadores de Bolívar en eso tenemos que avanzar mucho más profesor profesora trabajadores trabajadoras ministros ministras movimiento de familias tenemos que avanzar mucho más en mejorar el contenido de los programas tenemos que avanzar mucho más en los métodos pedagógicos para estimular la participación la búsqueda del conocimiento la construcción del conocimiento tenemos que avanzar mucho más para adaptar las nuevas tecnologías las redes sociales tenemos una batalla tremenda estos jóvenes que están levantándose ya no van a conocer por ejemplo el papel periódico y el periódico en papel estoy seguro que no leen periódico en papel pero eso no es nuevo anunció el periódico The Independent de Londres que a partir de este lunes ayer dejaba de sacar su edición en papel es la tendencia mundial por ejemplo ¿ustedes sabían eso? no lo sabían la tendencia mundial es que en un año o dos años los periódicos en papel serán obsoletos Aristóbulo y la gente tendrá acceso a la información solo a través de las redes como tenemos hoy revísense ustedes hacia adentro la información que ustedes tienen del país del mundo y en general de las áreas de conocimiento en las cuales ustedes se mueven lo adquieren a través de qué de las redes sociales o de un periódico levanten la mano a los que lo adquieren a través de las redes sociales internet twitter etcétera levanten la mano a los que lo adquieren a través de un periódico los que están aquí a todavía hay una gentecita bueno los más mayorcitos pues Orlando Hermenegildo es una realidad entonces profesor Rodolfo Pérez ministro de educación compañero profesor Jorge Riaza hay que entrarle esa realidad ya los niños de 4, 5, 6 años no ven televisión ven redes a través de la tableta del papá o la mamá o del teléfono celular o miento son las realidades de un mundo cuánto cambió el siglo XX la realidad tecnológica de la vida nuestra nada más hace 100 años hace 100 añitos 100 añitos en la historia de la humanidad es un abrir y cerrar de ojos hace 100 años 100 años no existía la radio ni la televisión ni nada pues de eso cuánto cambió el mundo en los últimos 70 años y el mundo cambia casi por día hoy por hoy y la educación venezolana teniendo claro sus contenidos los valores que queremos promover teniendo claro sus métodos pedagógicos tiene que apropiarse entera y absolutamente de las nuevas capacidades tecnológicas y de las redes de comunicación para formar ampliamente a los niños que se están levantando que nacen hoy y que se levantan y se levantarán en el transcurso de los próximos años cuántos antivalores se cuelan sin ningún tipo de regulación del estado docente ni del estado nacional todos son nuevos fenómenos que hay que conocer estudiar adentrarse y darle respuesta a tiempo así que son muchas las cosas que tenemos que llevar adelante para mejorar la calidad pedagógica la calidad humana y la calidad tecnológica de los procesos educativos la revolución ha dado paso la primera computadora de toda la generación que se ha levantado quien se la dio a los muchachos de nuestra patria Hugo Chávez Fría Chávez alfabetizó tecnológicamente lo que es la cultura de la computadora y la tableta y es la revolución bolivariana que le entregó su primera computadora a nuestros muchachos nadie nos va a quitar lo bailado la consulta de la calidad educativa de los programas educativos y todos los procesos sociales así que el contrato único como ustedes lo saben como fue concebido como ha sido firmado va mucho más allá de la mejora como está estableciendo la mejora de las condiciones de trabajo de las condiciones de vida el contrato colectivo con su concepción unitaria y única permite colocar en el foco en el centro de toda la acción de los trabajadores y trabajadoras 726 mil 837 trabajadores y trabajadoras que este contrato protege y los coloca en el centro del esfuerzo por educar a las nuevas generaciones de venezolanos por garantizar la educación pública gratuita de calidad para todos y para todas para eso es el contrato colectivo es otro mundo Aristóbulo es otro concepto es el concepto del socialismo del humanismo cristiano del humanismo nuestro americano nuestro venezolano los contratos colectivos en el pasado eran centros de ofertas engañosas de mentiras de traiciones basuraban a la gente con tal cual cosa con mentiras y mentiras vamos logrando poco a poco lo que fue un sueño ese año cuando fundamos la el frente constituyente de trabajadores y el frente constituyente del magisterio por allá yo lo recuerdo clarito lo recuerdo clarito 23 de enero de 1998 en un salón del hotel el conde el comandante chávez el mismo día fundó el frente constituyente de trabajadores y trabajadoras y el frente constituyente del magisterio venezolano desde allí los sueños se han ido haciendo realidad y uno de los grandes sueños era poder construir un nuevo modelo de contrataciones colectivas que pusieran al ser humano al trabajador en el centro pero además que permitiera organizarnos para construir la nueva sociedad construir el socialismo en lo cultural en lo económico en lo productivo en lo político en lo social en todos los espacios y dimensiones del humano construir el socialismo y yo de verdad creo que esta primera convención colectiva única y unitaria es la convención colectiva más avanzada que se ha firmado en nuestra república para proteger a los trabajadores y para construir el socialismo en el espacio específico de la educación como hecho social como proceso cultural así lo creo de verdad así lo veo y así tienen que hacerlo ustedes hoy no es un punto de llegada diría un amigo por ahí hoy es un punto de partida porque ahí tenemos el contrato que vamos a firmar un contrato un contrato una convención es un compromiso ¿verdad? lo que he firmado lo voy a cumplir yo no me pongo a hacer demagogia ni a inventar números como pretende hacer la derecha con algunas leyes no cero demagogia lo que decimos lo cumplimos si decimos vamos a construir un millón de viviendas la construimos si decimos vamos a proteger a tres millones de pensionados los protegemos si decimos vamos a firmar y a cumplir esta convención colectiva así lo voy a hacer de P a Pá de la A a la Z así es que se gobierna ah pero ustedes también inicia una nueva etapa yo los convoco a esa nueva etapa hay nuevas tareas que algunas las ha dicho el profesor Orlando Pérez hay nuevas tareas ahí está el contrato colectivo con sus nuevas tareas en el campo de la mejora del salario hay que luchar contra la guerra económica pero mientras luchamos defendemos el derecho al empleo y el salario Orlando Orlando reconoceme eso mientras vencemos en la guerra contra los parásitos los especuladores los bachaqueros y los ladrones yo voy a defender como lo he hecho primero el empleo de su estabilidad y la creación de fuentes de empleo segundo el salario cada dos meses tres meses lo estoy revisando saben ustedes el sexta tique los contratos colectivos y las pensiones de todos nuestros pensionados sin demagogia lo repito sin demagogia porque a mi nadie me va a venir por ahí una ley demagógica que tiene la asamblea tengo un bate contra la demagogia jonrón con las bases llenas lejos con la demagogia y la mentira no me importa lo que digan los medios de comunicación pero la estrategia es proteger el empleo Aristóbulo lo ha explicado bastante en tantas asambleas que hace proteger el empleo en su calidad en su estabilidad proteger el ingreso proteger los contratos colectivos mejorarlo hasta donde nos alcance la cobija y un poquito más ¿verdad? siempre se le puede agregar un poquito más proteger a los pensionados y las pensiones proteger todas las misiones de salud de vivienda de educación etcétera etcétera proteger al pueblo una estrategia envolvente de proteger proteger a nuestro pueblo frente a los embates de la guerra económica son como escudos protectores frente al bombardeo permanente de que le esconden el producto de que se lo ponen al precio que le da la gana por aquí y por allá para que el pueblo esté fuerte allí y el pueblo pueda resistir y defender su derecho a la vida y a la felicidad y poder nosotros avanzar hacia los objetivos que acaba de plantear el profesor Orlando Pérez y ustedes lo han planteado ahí está pues vamos a hacer realidad ese contrato colectivo la misión vivienda Venezuela logró avanzar en el 2015 pero yo creo que este año con todas las dificultades si se organizan mucho mejor valga la expresión nosotros podemos cumplir la meta que nos hemos propuesto de viviendas para todo el sector educativo viviendas nuevas tanto con la gran misión vivienda Venezuela como con la gran misión barrio nuevo barrio tricolor hay que organizarse más y mejor ¿cómo? correcto y mejorar todo el sistema de crédito compañeros ministros de la ley de protección inmobiliaria de la ley de vivienda hecha por el comandante Chávez que esta gente ha tratado de modificar ya saben cuando la ha modificado oye cuando la rana eche pelo bueno igualmente lo que ha dicho el compañero profesor Pérez y Hermenegildo también y Mirta y ustedes pues compañeros en tantas jornadas de trabajo hay que llevar adelante un nivel mejor más estructurado de la creación de dos instrumentos dos instrumentos por eso he traído al ministro aquí y no se pueden ir ustedes de esta sala hoy sin reunirse y acordar una ruta de trabajo para la instalación de los comités de abastecimiento locales de producción los CLAP y los mercales del magisterio los mercales educativos miren hay que avanzar mira Marco son 726 mil trabajadores por lo menos por lo menos una familia detrás a veces hasta dos por lo menos 3 millones 500 mil compatriotas vinculados a todo el sector educativo es un inmenso sector de los trabajadores que son trabajadores y podemos decir no voy a atrever a decirlo son como la clase media trabajadora venezolana la clase media pues porque ustedes son trabajadores se sienten orgullosos de vivir con su trabajo de su trabajo y de producir conocimiento pero en las estadísticas aparecen como la clase media cuando aparecen esas estadísticas que conocemos ¿verdad? por la forma de pensar que por la forma de obtener correcto entonces eso es lo que llamamos una frase dominguera miren entonces hagamos la fórmula yo le decía a Orlando y a Mirta ahorita y a los compañeros que firmaron le decía hagamos la fórmula en cada escuela en cada liceo en cada comunidad que además coincide con las VCH y coincide con los consejos comunales incorporemos todo el sector educativo movimiento bolivariano de familia que es tan poderoso incorporemoslo a los comités locales de abastecimiento y producción abastecimiento y producción cada comité local debe tener un mercal y debe regularizarse la vida de ese mercal lo que decía el compañero ahí no va a llegar bachagero porque ahí van a comprar los trabajadores que tienen su carnet de trabajador su cédula identidad identificado para ir limpiando el terreno de bachagero de especuladores de ladrones es una tremenda tarea yo creo que es la tarea más importante que tiene la revolución en todo este tiempo es la más importante porque es el ataque principal de quien ordena acabarnos nuestro hermano como dice Fidel ha ordenado acabarnos y reconquistar y recolonizar Venezuela y reconquistar y recolonizar América Latina y el Caribe y el frente principal de ataque no es como hacen en Irak en Libia y en Siria aviones lanzando bombas no es destruir la economía desesperar al pueblo desesperanzar a las amplias masas que han amado y aman esta patria confundirlos ustedes hermanos hermanas y son 700 mil produciendo también como el ejemplo que están dando en los liceos y escuelas donde están los huertos hay que multiplicar los huertos productivos eso compadres hermanas hermanos es una revolución que se pierde de vista la agricultura urbana la nueva agricultura productiva vinculada a liceos a escuelas se pierde de vista lo que se puede hacer ahí y es donde yo les digo ministro del área económica productiva compañero Aristóbulo Isturi como vicepresidente ejecutivo hagamos un plan especial para la instalación de los comités locales de abastecimiento y producción de los mercales educativos pero hagamos un plan especial productivo cada escuela un centro de producción cada liceo un centro de producción cada maestro un productor cada estudiante un productor revisemos eso y a parir vale rompamos el esquema es un esquema paralizante de la burocracia no nos han llegado las semillas las semillas hay que traerlas de no sé dónde bueno hay que firme el punto de cuenta eso es un esquema paralizante burocrático y quien dijo que nosotros no podíamos crear centros para ser las semillas de cada cosa que se produce en el país ah para tener nuestro centro de semillas de los plátanos primos míos cambures caraota arroz maíz toda la patria es una escuela decimos verdad toda la patria es una escuela toda la escuela un centro de producción toda la patria un gran centro productivo lleno de motores de trabajo de nuevo impulso cuando decimos Venezuela no se rinde hay que demostrarlo todos los días trabajando en cada escuela en cada liceo en cada comunidad con cada VCH con cada comité local de abastecimiento y producción hay que hacerlo lo estamos haciendo hay que hacerlo expandirlo irlo consolidando en un sistema integrado igualmente con el tema salud que tú propusiste que ustedes propusieron por eso me traje a la ministra la ministra de salud la doctora Luisa Ana Melo además de todos los méritos que tiene como luchadora social ministra es experta en el tema de los HCM de las clínicas privadas y todo ese tema y todo ese berenjenal que tú planteaste aquí yo le acabo de dar la orden a la ministra que tampoco salga de esta sala el día de hoy sino una propuesta y una hoja de ruta para resolver ese tema de los HCM de la atención de la salud del sector educativo ya me decía el ministro Humberto Rodolfo Pérez Hernández que eso está bastante adelantado está bien me alegra un paso otro y otro estamos firmando hoy 29 ¿verdad? 29 de marzo hagamos la hoja de ruta de los pasos que vamos a dar en abril en mayo en junio nos vamos a ver varias veces durante estos meses pero yo quiero que cada vez que nos veamos sea para celebrar logros concretos y digamos logrado el mercado educativo logrado la regularización de los HCM logros concretos logrado el plan de vivienda etcétera etcétera y cuando yo digo que nos vamos a ver ya para terminar hoy va a jugar la vino tinto allí en Barinas contra Chile ¿no? todas las bendiciones quiero anunciar que estamos convocando como ustedes saben el mes de abril se va a instalar el congreso de la patria el 9 de abril en homenaje a Jorge Eliezer Gaitán gran líder nuestro americano el 9 de abril nos vemos en el congreso de la patria del sector educativo porque vamos a instalar esa poderosa fuerza ahí va a llegar el movimiento magisterial unificado los trabajadores y trabajadoras los obreros y las obreras el movimiento estudiantil el movimiento de familias el movimiento de compatriota procesadoras y procesadores todos todos padres madres todos representantes 9 de abril vamos a instalar el congreso de la patria durante todo el mes de abril vamos a instalar todas las columnas y fuerzas del congreso de la patria la de trabajadores y trabajadoras la del sector educativo la de la juventud venezolana la de las mujeres la de la comunidad LGTB la de la comunidad empresarial la de los militares en situación de reserva activa la de las misiones que la instalamos el próximo sábado la de comunicadores alternativos populares que están por todo el país la de profesionales y técnicos la de afrodescendientes la de los pueblos aborígenes todos todas las columnas 20 25 columnas van al encuentro de una gran fuerza cada quien gestando su fuerza a nivel nacional una nueva situación de fuerza en cada sector para eso es el congreso de la patria para asumir los grandes planes para asumir las grandes tareas la gran tarea del congreso de la patria asumir un plan único para triunfar en la guerra económica y llevar adelante los 14 motores la gran tarea del congreso de la patria asumir un plan de revolución cultural educativa y la gran tarea del congreso de la patria es asumir un plan para que el año 2016 sea un año donde recuperemos el camino de la victoria y derrotemos los planes conspirativos del imperio y de sus aliados internos felicitaciones trabajadores trabajadoras de la educación felicitaciones a todas y a todos hemos firmado el más importante contrato colectivo de la historia republicana de Venezuela que vivan los trabajadores de la patria que viva el magisterio venezolano que viva el legado Hugo Chávez hasta la victoria siempre de esta manera culmina entonces este acto histórico acá desde el salón Ayacucho del palacio de Miraflores un acto de inclusión de unidad y de justicia social para todos los trabajadores de la educación en nuestro país son en total ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la ciudad de la ciudad con unidad de la ciudad ¡Gracias!